¿Cuántas veces debo nadar? Hoy hablaremos de cuántas veces deberías nadar. Esto es una pregunta muy común en todos los niveles. Soy Kuch Figueroa, esto es BeSwim y te enseñamos a nadar más rápido e ir siempre una abrazada más adelante. Tú puedes nadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a la semana. Y hoy hablaremos de cómo debes nadar dependiendo de la cantidad de sesiones que realices. Para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que tomar en consideración es ¿Tu meta? ¿Estás entrenando para qué? ¿Por una cuestión de fitness? ¿Para preparar un triatlón? ¿O realmente a lo mejor quieres batir el próximo récord del mundo? Tu meta a lograr tendrá un impacto directo en la cantidad de sesiones que quieres realizar en la semana. ¿Cuánto tiempo tengo para poder entrenar? Esto es distinto a la cantidad de veces. ¿Cuánto es el frame de cada entrenamiento que tendré disponible a realizar en cada sesión? ¿Tienes 2 horas a la semana? ¿O tienes 20 horas a la semana? Todo esto va a ser una variable importante a considerar. Si tienes 20 horas a la semana, puedes nadar prácticamente todos los días y distribuir estas 20 horas en los distintos días de la semana. Pero si tienes solamente 2 horas a la semana para poder entrenar, entonces el tema se pone bastante interesante. Yo planteo una pregunta acá. Si tenemos 2 horas a la semana, ¿es mejor entrenar una sesión de 2 horas? ¿O 4 sesiones de 30 minutos? Obviamente todos tenemos distintos tiempos para entrenar. Pero si hablamos de poder optimizar tu rendimiento y poder optimizar la sensación con el agua, es mucho más conveniente poder entrenar 3 sesiones de 40 minutos que una sesión de 2 horas. Y te lo voy a explicar por qué. El mejor escenario sin duda sería poder entrenar, no sé, 4.000, 5.000 metros diario. Pero pongámonos en la situación de que no tenemos esa disponibilidad de tiempo. ¿Es mejor entrenar 5.000 metros en una sesión? Y la verdad es que no. Porque resulta que cuando entrenas 5.000 metros en una sesión, cada semana, por ejemplo, si entrenas un miércoles, vas a volver a tener la misma sensación de que si estuvieses empezando como nuevamente. En cambio, si distribuimos esas 2 horas en 40 minutos durante 3 veces a la semana, por ejemplo, vas a cambiar la sensación del agua. Si hablamos de nadar una vez a la semana, la sensación, la sensibilidad con el agua va a sentirse como si estuvieses empezando siempre de nuevo. Para tener esta sensación, yo les recomiendo al menos nadar 2 veces a la semana. Puedes quizás comenzar nadando una vez a la semana y eso va a ser, sin lugar a dudas, un avance. Pero si realmente quieres maximizar esa sensación, por lo menos debes considerar 2 veces a la semana en un mediano plazo. Ya que la sensación de la sensibilidad con el agua será increíblemente mejor si solamente nadas una a la semana. Vas a poder entrenar con mayor consistencia, abordando distintos elementos dentro del mismo entrenamiento. Mejorando aspectos fisiológicos, psicológicos en tu relación con el agua. Entonces, tienes varias opciones. Si tienes solamente 2 horas a la semana, sería ideal poder distribuir al menos esto en 2 días. Ahora, si incluso puedes distribuirlo en más días, podrías considerar ir 3 veces durante 40 minutos o 4 veces durante media hora. Eso sería más beneficioso que ir solamente una vez. Otro aspecto muy importante para determinar cuántas veces dejes nadar es tu historia. ¿Has entrenado 10 horas a la semana en los últimos 6 meses? ¿30 horas a la semana? ¿O quizás ninguna? Entonces, ir de 0 a 10 en una semana es un impacto muy agresivo. Si tú quieres realmente mejorar y tratar de ir en una evolución constante, el progreso debe ser paulatino en el tiempo. Aquí hay una regla de oro. Y es que, idealmente, no debes incrementar el volumen de entrenamiento de una semana a otra en más de un 10%. Esto aplica tanto en el sentido de la cantidad de horas como en el volumen. Por ejemplo, si una semana nadas 10 horas y después quieres hacer un incremento en la cantidad de horas, no debieses estar nadando la próxima semana más de 11 a 12 horas. Y así podrás, en el fondo, ir incrementando tu entrenamiento de manera gradual. Como último elemento a considerar es la variable de entrenamiento fuera del agua. ¿Qué estás realizando fuera del agua? Esto es muy importante a tomar en consideración también. Quizás es yoga, pilates, crossfit, solamente gimnasio, entrenamiento funcional, o a lo mejor realizas otro deporte. Cualquiera de estos elementos que puedes realizar fuera del agua es considerado importante, ya que, en el fondo, lo que tú estás buscando es poder optimizar tu rendimiento en el agua. Estas cuatro variables, tu meta, tiempo a entrenar, historial, además los entrenamientos que realizas fuera del agua, son muy relevantes para poder considerar cuántas veces debes estar realizando entrenamientos en el agua. Y esto no existe una respuesta para todos y va a depender mucho de lo que quieras lograr. Yo ahora les ayudaré a un poco a desmenuzar cuántas veces o cómo pueden entrenar, dependiendo de la cantidad de veces a la semana que tienen disponible para hacerlo. Digamos que tienes solamente una vez a la semana para entrenar. Como dije anteriormente, no es lo ideal, pero sí es un punto de partida y es importante mencionarlo. Con una vez a la semana, obviamente no puedes, en realidad, abarcar mucho. Por lo tanto, yo te recomiendo siempre tratar dos enfoques si haces una vez a la semana. Y este es resistencia y técnica. Y en realidad, en orden de prioridades, técnica y después resistencia. Mucho más no puedes realizar, porque solamente tienes una a la semana. ¿Y por qué la técnica es lo más importante? Porque, por ejemplo, digamos que voy a entrenar una vez a la semana y simplemente me voy a focalizar en la cantidad de metros. Y en realidad es que durante esa vez a la semana no estarás construyendo fundamentos importantes para cuando realmente después te tomes el salto a incorporar más sesiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entrenas una vez a la semana y no consideras la técnica como tal, los fundamentos que estás construyendo en términos de posición corporal, agarre, resistencia, son muy limitados. Entonces, cuando llegues a incrementar el volumen o la cantidad de veces en el agua, estos serán muy pobres. Siempre considera nadar con técnica. Si el tiempo es agotado, tus fundamentos siempre serán mucho más sólidos que no hacerlo. Si nada, dos veces a la semana, entonces aquí ya tenemos un poquito para jugar. Una lógica relativamente simple podría ser, por ejemplo, que el día uno logres hacer énfasis en crawl y el día dos en estilos o combinado. Recuerda, como he dicho anteriormente en otros videos, independiente de tu objetivo final, abordar distintos estilos es muy relevante para la sensación y el agarre en cada uno de estos ángulos. Que independiente de que aumentes la cantidad de días, el enfoque técnico siempre debe existir. Si no estás entrenando técnica, en realidad no estás entrenando para lograr ser más rápido. Si nada, tres veces a la semana se pone hermosa la cosa, porque en realidad puedes incorporar una variable bastante más amplia. Por ejemplo, el primer día puede ser resistencia, el segundo día puede ser combinado de estilo y el tercer día puede ser velocidad. O sea, esto es genial, ya que puedes ir variando semana a semana, día por día, y ir combinando de acuerdo al objetivo y a la planificación general que tengas. Cuando llegamos a cuatro días, la sensibilidad con el agua ya está en otro nivel. Por lo tanto, vas a comenzar a sentir efectos de los entrenamientos pasados. Y esto te va a ayudar en tu entrenamiento general y a largo plazo. Una estructura de cuatro días podría ser algo así. Un día de mucha técnica específica con respecto a algo realmente detallado, por ejemplo, puede ser, no sé, salidas, vueltas, cosas que tú sabes que tienes que mejorar. Un día puede ser de resistencia, otro día puede ser de estilo combinado y el cuarto día puede ser de velocidad. Puedes ir variando dependiendo de los días, como también puedes ir variando mezclando semana a semana e ir variando los estilos de acuerdo a la planificación general. Aquí nos vamos a saltar a seis días. Y si estás nadando realmente seis días a la semana, tu nada está en otro nivel. O debías estar en otro nivel. Aquí tu sensibilidad con el agua es totalmente diferente. Y muchas veces, de hecho, yo me acuerdo cuando era nadador, cuando pasábamos a entrenar seis días, uno de repente notaba la sensación diferente los días lunes porque el domingo no nadabas. Entonces, la sensación corporal era un poco distinta. Pero lo bueno de nadar seis días a la semana es que tienes la posibilidad también de pasar por todos los sistemas energéticos, además de distintos estilos, todo en una semana. Claramente, esto va a depender de la planificación y el objetivo que tengas a lograr. Un ejemplo de una estructura semanal de una persona que nada hace seis días podría ser la siguiente. Día 1, resistencia. Día 2, combinado. Día 3, potencia. Día 4, estilo. Día 5, técnica específico. Y día 6, velocidad. Entonces, si te das cuenta, puedes pasar por los distintos sistemas energéticos e ir bajando o subiendo las cargas dependiendo de la planificación o el punto del año en que te encuentras. Yo siempre recomiendo comenzar a nadar asesorándote con un especialista. Ya que la natación, si bien no es un deporte imposible de aprender en lo más mínimo, tampoco es un deporte sencillo de asimilar. Entonces, si tienes las guías necesarias para poder ir estructurando cómo vas a ir progresando en el tiempo, es ideal asesorarte con alguien que sepa y que esté capacitado para poder guiarte de mejor manera. En resumen, todos estos elementos debes tener en consideración para saber cuánto debes estar nadando. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte para ir apoyando la instancia de poder seguir hablando de natación y hacer crecer esta comunidad natatoria. Siempre recuerda nadar inteligente si quieres ir una abrazada más adelante. Nos vemos. Chau.